Córdoba Tierra de mis amores, tierra de aroma a flores Córdoba, te canto a ti, porque orgullosamente aquí nací Tu café tan rico es muestra de lo bueno que hay en ti Su sabor provoca magia al paladar Los portales y el domingo, la banda municipal Que acompaña a los amantes del danzón Córdoba de mis amores, tierra de aroma a flores Córdoba, te canto a ti, porque orgullosamente aquí nací La sonrisa de la gente y el calor tierno del sol Hacen que esta ciudad sea mucho mejor Treinta caballeros fundaron tu legión Heroica, heroica Tierra bendita de amor, tradiciones, costumbres, leyendas Córdoba de mis amores, tierra de aroma a flores Córdoba, te canto a ti, porque orgullosamente aquí nací Tu café tan rico es muestra de lo bueno que hay en ti Su sabor provoca magia al paladar Los portales y el domingo, la banda municipal Que acompaña a los amantes del danzón Córdoba de mis amores, tierra de aroma a flores Córdoba, te canto a ti, porque orgullosamente aquí nací La sonrisa de la gente y el calor tierno del sol Hacen que esta ciudad sea mucho mejor Treinta caballeros fundaron tu legión Heroica, heroica Tierra bendita de amor, tradiciones, costumbres, leyendas, historia, poesía y canción Córdoba de mis amores, tierra de aroma a flores Córdoba, te canto a ti, porque orgullosamente aquí nací Córdoba, Córdoba Gracias por ver el video.